Fifacoinsale.com, la mejor página de monadas rápidas, baratas y fiables En dos minutos la tenéis Pon Queque y obtendréis un 5% de descuento en vuestras compras de monadas En la descripción tenéis como se compra, el código y el enlace ¿Qué pasa chaval? Aquí el Queque22 comentando FIFA 15 Ultimate Team Y nada, partidito con la Liga MLS, con el equipo de la Liga MLS Y quería probar a este jugador, ¿vale? Y a este jugador, Thierry Henry y David Villa David Villa, Thierry Henry Así que vamos a ello A ver si encontramos rivales, tío Porque llevo aquí un cuarto hora, sinceramente Un cuarto hora haciendo una magia en la presentación Es flipante, tío, flipante FIFA cada día está peor Venga, ahora me meterán con el mismo gilipollas Ah, vale, venga, nos han metido con otro Pero se va Pero se va, tío Es flipante, tío Mira, este es el mismo gilipollas de antes Vamos a ver Eh, pero ¿qué coño? En serio, dos tíos y ninguno quiero jugarle ¿En serio? ¿Pero qué pasa? Madre de Dios ¿En serio? ¿Qué me voy a tener que ir a división o jugarle? A segunda división o jugarle con este equipo? Otro más A ver Flipo, tío, flipo Ea da asco Ea da mucho asco Flipo 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 Menos más Venga, vamos Joder Ha pillado la compenetración y como ha podido el chaval Equipo gracioso Sí, señor Bueno El equipo de la MLS no es que sea tampoco muy bueno Vale, pero bueno Vamos a ver Vamos a ver David Villa Llevo dos Dos vídeos, tío Que... Madre mía Vale Desmárcate Venga Ay, quería marcar con Villa primero, tío Quería esa historia Vale Bien Ay, David Venga Vamos a poner la defensiva Aunque, bueno El rival no tiene mucha chicha delante Pero bueno Vale Villa 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 Ay, qué buena Villa Ah Venga Buena Bien Qué buena Claro Vamos Alonso Buena Bueno, no ha podido con la David Villa Pero bueno Ha colado el Titian Riz La verdad Un jugador que me gusta bastante Es uno Un jugador Que espero que salga algún día leyenda La verdad Se lo merece No por lo que hizo en el Barça Que en el Barça hizo poquito Pero bueno En el Arsa no hizo bastante No ganó muchos títulos Pero yo creo que es un referente Y aparte En el Barça Tuvo su Su gola Ah, buena Enri Y creo que no coincidieron Enri No Enri y Villa no coincidieron No No coincidieron Si recuerdo bien No coincidieron Vale Venga David Espero que Uy, qué buena Ay A Villa no le pillo el truco Tío Venga Míralos Claro Claro Ay Vale Venga Bien Bueno Tengo ahí algunos vídeos Bueno, vídeos Jugadores preparados Vale Que quería probar de hace tiempo Y no lo he podido probar Así que Bueno Ya lo probaré Y alguna formación así Que otra Vamos, vamos, vamos Villa, 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 Villa Vamos Vamos Gol de Villa Sí señor Muy grande Villa Grande Venga 2-0 Y se va Adiós Hasta luego Ah no No se va Bien Bien Eh Buena Bueno, bueno Venga Ay Ay, buena Vamos Buena, Densi Ay Vale No, quítate del medio Tío Buena 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 Al palo Tío Joder Los palos Tío En este FIFA Madre mía Me lo está parando Todo el portero Y si no El palo Podríamos ir ya Yo que sé Tío Bueno Vale Que su equipo No esté No sea La mejor Que me vaya Enfrentado Pero tío Venga Joder Viva Viva mi equipo Viva mis pasas Venga Bien Venga Castillo Venga Para Titien Rí Titien Rí Para Villa Ah Vale Grande Esa farta Tío Oh Jejeje Ah Madre mía Tío Yo no sé Cuánto de fans Habrá puesto El tío Pero macho Buena Alonso Buena Alonso Joder Buena Vamos 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 Buena Titien Rí Si señor Me encanta Es que ahora machiner Titien Rí En su época En el Barça Y en el Arsenal La liaba Y creo que venía Del Arsenal Del Arsenal Perdona Del Aya No estoy seguro Pero creo que venía Del Arsenal Del Aya Venga Vamos Nada tío Bien Que buena Que buena Enri Puede ser Su hat-tree Su hat-tree Oh No me jodas Tío Buena Venga Para Villa Yo no sé Lo que podríamos Haber Colado tío Pero Le podríamos haber Hecho mucho daño Venga Venga Ahí Bueno Ya sabemos Cómo va Este chaval A guardar Y ya está Exacto A guardar Con Remy Y ya está Vale Yo no sé La gente Con a estos equipos Porque se mete aquí La verdad No lo entiendo Si te ganas de este equipo Métete en división Yo que sé Tío ¿Vale? ¡Ay! El tercero Del Titi Henry Sí señor Aquí manda Titi Aquí manda El Titi Henry Bueno Vamos a Vamos a cambiar Bueno En el descanso Vamos a cambiar El Titi Henry Por Villa Porque normalmente Tengo tendencia A colar con el delantero Zurdo A no ser que se vaya Claro Vale No se ha ido Me he quedado quieto Por lo mismo Para ver si se ha ido ¡Oh! Buena Buen desvío Del trasero De mi defensa Ah no No sé Bueno bueno Ha sido un buen De vídeo Ya está Vale Sánchez Bien Vale David Villa No Vamos a cambiar David Villa Por Henry Ahora ¿Vale? Vamos a ver Si podemos Colar más goles Con Henry Con David Villa ¿Vale? Ahí Perfecto Venga Bueno Ha hecho un tiro A portería Un tiro nada más A portería Hecho chavales Pero bueno Venga Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahí tenéis La camiseta Es de Escocia La equipación ¿Vale? La segunda equipación Creo que es O la primera No recuerdo bien Y me encanta Me encanta Y luego llevo La del Club de León La rosita Esa molona Que vale 11.000 monedas Sí Y yo descarto una Por la cara La verdad Descarte una Bueno Acaba de salir De descanso Es gilipollas Y de dar pausa No sé No lo entiendo La verdad No lo entiendo Pero bueno Que vamos a hacer Hay gente tonta Para todo ¿No? Pero bueno Venga Vale Vamos a ver Vamos a ver Vale Perfecto Sale Álvaro No sé qué Pues no sé qué Bueno Venga Nosotros Nuestros Chavales Ahí Enri Ya está más quemado Que la moto hippie Bueno Venga Bien Uy Claro Venga Castillo Líala aquí Ahí Vale La llevas tú Vale Bien David Ya está más en el suelo Que jugando Tío Si os dais cuenta David Ya está más en el suelo Que Que no sé Que corriendo Ah Corre Ay Me tenía Me quería ir Del portero Tío Vale Ah Mal pase Bueno Pues la verdad Que me está gustando El partido El rival Bueno No está siendo mucho Pero bueno Tampoco el equipo Que tiene No la podemos pedir más Vale Y la verdad No defiende Buena 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 Vale Bueno David En serio David Villa Que te pasa Que te pasa Chiquillo Que te pasa Vale Venga Venga Hombre Madre mía Bueno Lo siento por la voz Pero Tengo un catarro Tremendo Lo he dicho ya En algún vídeo Tengo un catarro Tremendo Ay Villa Estoy obsesionado Con Colas Con Villa Y Bueno Hay que intentarlo ¿No? Buena Vale Ay Que buena Que buena Chiquillo Vale Bien 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 Que grande Que grande Oh La vaselina De Henry Bien Hostia Me creía que era Go Me creía que era Go Tío Bueno Hemos tirado 15 veces Y dos Bueno Tiros normales 15 Tiro a puerta 12 Tío Madre mía Increíble Increíble Y cuántas pausas Llevar Carapito Este tío Bueno Algunos me diréis Que ha estado jugando Contra un equipo de mierda Sí Pero con lo que me ha salido Estoy en modo Temporada En modo temporada No En modo amistoso Y me salen Estos equipos Y tampoco me voy a poner yo Vamos A Cristiano Ronaldo En el banquillo Para que me suba la media A ver Estoy loco Pero no soy tonto ¿Vale? Yo lo que quería Aguarle un partido Con esto Para probarlo Bueno Contra este equipo Va bien David Villa Un poco flow Pero bueno Venga David Bien Vamos Así sí Bien Golito De David Villa Bien Ha sido para el palo del portero Sí Para el palo del portero Bueno El portero a bronce Si no recuerdo más Pero bueno El alonso este Me está gustando Oh Segundo tiro a puerta Con Jobity Sí Vale Vamos Seguimos Chavales Uy Como te veo esto Castillo Buena Buena Villa A esos goles Si son de Villa A esos goles Si son de David Villa Chavales Los que estaban Ahí Esperandito Esperando a rebote O O el rechace A esos goles Si son típicos De Villa Venga Castillo Uy Castillo Vale Vale Sale 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 Bueno Se lleva Media docenita Por ahora Ah Buena Vale Venga Venga El 7 El 7 Sétimo Niño Madre mía El chaval El chaval Estará diciendo El chaval Este es bueno El chaval Este es bueno Claro Si juegas con Tanec Ugarle a modo A modo Temporada Y conseguís moneda Aquí conseguís Muy poca O que O que Aunque descendáis Vale Pero bueno Ugarle a modo Temporada Que no pasa nada Mira Este estaba pidiendo el cambio La va a ir La primera vez que veo yo eso Tío Vale Bien 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 Grande Grande Villa Grande Villa Ay Es lo más bonito Aguadabia y un latio Un lagazo Que pena Bueno Bueno El chaval se está llevando media docena Pero se está aportando Bueno Un poquito más de media docena Un huevo de regalo Vale Venga Vamos Venga Castillo tiene que caerla a su gao ¿No? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Que Castillo se lleve su gao Para no se lo va a llevar Porque se la va a parar el portero Niño Joder Porterito de los jaones Será de bronce Niño Pero la jugada más bonita Las para Tío ¿Vale? Qué buena No hay fuera de juego Ah sí Hay fuera de juego Qué pena Qué pena tío Mira Enri ya está Para Para pedir el cambio ¿Eh? ¿Portero? Buena Bien Bien Ay A mí me he equivocado yo Vale Bueno Tiene a Sirti Vale Que Sirti Hace Skill Tiene 5 de skill Bueno Ya lo enseñaré En un vídeo ¿Vale? A la misma Me creó un equipo Nada más que Para jugarle con Sirti Y alguno más ¿Sí? Un Podría crear Un híbrido De plata Si queráis De regata Vale Bien Vale Que buena Que buena Que buena Ay Estaba buscando El paso atrás Estaba buscando El paso atrás Bueno Pero se ha llevado Una docena Media docena Y un huevo de regalo Para nada Chavales Aquí tenéis el equipo La verdad Soportó 9,1 Y le ha caído 7 goles Con eso Digo nada No digo nada Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todos Chao